Es que la honorabilidad, esa honradez fundacional, cuesta mucho mantener, pero una vez dañada es muy difícil de restituir, que es lo que intentaba yo en la noche de hoy empezar. ¿Por qué? Porque habéis citado los pocos medios, pero lo que no hablemos es del gran prestigio internacional que tiene la Guardia Civil, en concreto, con las limitaciones que tiene. Y hay una cosa que es preocupante, que es cuando se produce una alternancia en una institución, recordemos, militar, porque la Guardia Civil es militar, no la Policía Nacional, sí la Guardia Civil, y ponemos al frente a civiles que desconocen el ordenamiento y las bases de funcionamiento militares el efecto corrosivo del que hablamos, máxime, cuando el que estamos poniendo viene de partidos donde la corrupción es sustrato de nacimiento, es decir, donde están es un ácido que corroe y corrompe rápidamente. Fijaros, más allá de lo que hemos aportado, ¿cuál ha sido el ataque a la institución de la Guardia Civil que tan orgulloso está este ministro? Yo cuando lo veía es que me estaba arrancando de vertidura y esperaba que saliera ahora, pero no hay los señores ahí. Son los primeros que han atentado contra la Guardia Civil es este gobierno. Ha intentado, primero no les han reconocido la retribución salarial, son los peores pagados con diferencia. ¿Qué han hecho? Vamos a subir las escalas, cualquier policía autonómico cobra bastante más que cualquier Guardia Civil y no digo que no se iban a pagar, pero ellos, ha habido manifestaciones del Cuerpo General de la Guardia Civil, ha habido reclamaciones de la Guardia Civil que nunca han sido atendidas. Les han quitado competencias. ¿Dónde estaba la señora directora general cuando se está discutiendo quitar la Guardia Civil de tráfico tras referir las competencias en Navarra a la China? ¿Dónde estaba esta señora? ¿Qué ha hecho esta señora por el cuerpo al cual dirige y al cual representa? Yo no he ido a una sola palabra. Es decir, al final, la Guardia Civil ha sido, en este caso, cooperador necesario quien haya sido y que lo pague, pero ha sido el mayor damnificado por este gobierno, al que pretende defender y al que defiende como Estado y para el cual se fundó. Pero es que no quiero ser catastrofista y no quiero ser negativo, bastante están sufriendo y subrayo, y me añado a todas y cada una de las palabras que has dicho, Víctor, porque yo tengo gran admiración personal y respeto, porque la Guardia Civil es un instituto al que hay que tenerle respeto. Pero lo que a mí me preocupa es lo que viene ahora, no lo que ya ha pasado. ¿Quién va a ser la directora general de la Guardia Civil? Si venimos de una, nos metemos de Málaga a Malagón.